¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Rainbow Six, por supuesto Y hoy, amigos y amigas, seguimos con este preguntas y respuestas que hizo hace unos días Ubisoft Hay algunas preguntas interesantes, ya hemos comentado alguna que otra en el canal Te recomiendo que vayas y le eches un vistazo Diría que hemos comentado lo del tema de Merlin Play, del tema de baneos, tantos baneos al nuevo mapa también Hemos comentado... Bueno, realmente solo ha sido esa, ¿no? Diría que este es el segundo vídeo del preguntas y respuestas que ha hecho Ubisoft Y hoy, amigos y amigas, como bien estáis viendo en el título del vídeo, vamos a hablar de Consulado De Consulado Rework, que ya muchos de nosotros habíamos oído algo en su momento Que le iban a hacer un rework, ya sabéis que los mapas que tienen tanto tiempo, pues al final Les acaban haciendo un rework más grande o más pequeño, pero les acaban cambiando algo Y Consulado, pues, está, por así decirlo, en el punto de mira Un mapa que nos gusta a todo el mundo, un mapa que lleva desde 2015 tal y como es Y la verdad que está bastante, bastante bien Y le hicieron la pregunta a la comunidad de Ubisoft Pues, en este caso, preguntándole por el rework de Consulado ¿Qué pasa con el rework de Consulado? Y ahora os voy a comentar lo que directamente respondió, en este caso, la gente de Ubisoft Lo que comentó es lo siguiente Este es el mapa que más queremos mejorar Pero también el que sabemos que requerirá más trabajo En ese sentido es algo que queremos hacer Pero no es algo que hayamos planeado en este momento Es decir, se lo están tomando con calma La cosa como son Se están tomando con calma el tema del rework de Consulado Lo tienen en mente, lo van a hacer, pero Quieren llevar cuidado por si la caigan Básicamente Quieren llevar cuidado por si la caigan Porque, a ver Joder, tened en cuenta que a día de hoy Yo creo que el mapa de Consulado está muy bien como está Pero entiendo que se le quiera hacer un rework Por el tiempo que Joder, que lleva este mapa Dentro del juego Y que no le hayan hecho ningún tipo de cambio Entiendo que le quiera hacer un cambio Más grande, más pequeño, como he comentado antes Pero al final Entiendo que se le haga un cambio ¿Qué pasa? Que esto es difícil, ¿no? Porque te tienes que replantear Eh... Cómo hacerlo ¿No? El sentido de que... A ver si me piqué al pavo este A ver si lo puedo matar Vamos, yo no Vale Ojo A ver si me piqué al pavo Vamos a piquear, amigo Vale, muerto Eso es Me gusta Entonces, claro Son mapas que a día de hoy están muy bien Y tomar la decisión de hacerles un rework Es una decisión complicada, ¿no? Porque al final Un rework Tipo Tiene su punto difícil Y su punto... O sea, tiene su... Su punto complicado Como tal, ¿no? Ok Vale Vamos a aguantar Se ha tropeado, bro No ¿Bueno? Ok Vamos a aguantar aquí Estamos bien Están droneando, bro Esta peña, tío Literalmente esta peña, tú Gente ¿Dónde está la peña? Yo escucho que han hecho un salto Bro, lo de esta peña Es un sin sentido, eh Qué susto Me ha pegado, tú Increíble La madre que me parió, tío Hostia, qué susto Me ha pegado Bueno, que lo que iba comentando ¿No? Que al final A ver Lo importante Es que lo tienen en mente Lo importante Es que va a llegar Y como digo Este Es el mapa Que más queremos mejorar Pero también El que sabemos Que requerirá más trabajo En ese sentido Es algo que queremos hacer Pero no es algo Que hayamos planeado En este momento Entonces Yo creo que este mapa Va a estar descartado Lógicamente para este año Para este año 7 Lo diría Yo creo 100% Que este mapa Está completamente descartado Este reward de mapa Está completamente Descartado Para este año 7 Eso Estamos todos de acuerdo Pero lo importante Lo importante es que va a llegar Vosotros La pregunta es Abajo en los comentarios Me respondéis ¿Vosotros queréis Un reward de consulado? ¿Vosotros queréis Un reward? Vos A ver Cambio la pregunta ¿Entendéis que se le haga Un reward A todos los mapas Que estén Desde un principio? Como se le ha hecho A casa Como se le ha hecho A Hereford Como se le ha hecho Que más Sorte Como se le ha hecho A Café Como se le ha hecho A Frontera Como se le ha hecho A Clubhouse ¿Vosotros Os parece bien eso? ¿O creéis Que deberían De dejar Algún mapa Como esta? ¿Vosotros Os parece bien Que estén Tienen la obligación De hacer Un reward A los mapas Más viejos De Rainbow Six Aunque sean buenos ¿Vale? Porque consulado Es uno de ellos A mi consulado Me encanta como mapa La verdad Me parece increíble Pero si que es cierto Que tiene muchísimo tiempo ¿No? Y a lo mejor Pues si que es cierto Que no lo queréis Cambiar entero No queréis hacer Un reward Tipo Clubhouse O un reward Tipo Tipo Frontera Que siga Manteniendo su esencia Pero por supuesto Es un cambio ¿No? Y no la quieres Cagar Porque a día de hoy Consulado Es un mapa Que nos gusta a todos Es un mapa Que se juega Es un mapa Que gusta ¿No? Entonces no la quieres Cagar ¿Vosotros veis bien Que se le hagan un reward Al mapa de consulado Estando como está? Yo creo que sí Yo creo que todas las cosas Que estén desde un principio Como era casa Como es avión Como es tal A todos esos mapas Le hagan un reward A todos Es que a todos ¿Sabes no? Tipo Son mapas que tienen Muchísimos años Que al final La gente ya se conoce Y que yo creo Que un reward A lo que es El presente del juego A lo que es Sí Lo que es el presente Del juego No está mal ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque consulado Ya es un mapa anticuado Es un mapa que está Es un mapa Que está pasado Es un mapa Que no tiene Lo que tiene el juego O lo que tienen Los nuevos mapas De Rainbow Six A día de hoy ¿No? Entonces claro La cosa es ¿Lo tocan o no? Es la pregunta ¿No? Un mapa tan bueno ¿Lo tocan o no? Ahí está la cosa ¿No? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que lo deberían De tocar Yo creo que le deberían De hacer un cambio Y la verdad Que no lo vería mal Sinceramente Pero bueno Veremos Veremos como lo acaban Como lo acaban haciendo Amigos La verdad Vamos a jugar aquí Pero eso Sinceramente De hecho De mapas Gente que Mapas que Hayamos tenido Nosotros Desde un inicio Eh ¿Cuál no está Reworkado? Quiero decir El mapa de Clubhouse Está reworkado El mapa de Frontera Está reworkado El mapa de Casa Está reworkado El mapa de Avión No está reworkado Creo El mapa de Hereford Está reworkado El mapa de De Clubhouse Está reworkado Están Diría todos los mapas ¿No? Esta zona Es una zona abierta Y no me gusta El pelo Son trehards Estos Son trehards Estos Son trehards Que lo parió Es increíble Lo que me está pasando Lo que me está pasando Lo que me está pasando Últimamente A mí con las partidas No tiene ningún tipo De sentido ¿Eh? ¡Usta puta! Gente ¿Cuántos días Vídeos Habéis tenido en el canal Y llevo perdiendo ¿Dio? ¿Cuántas partidas Llevo perdiendo Seguidas Que habéis visto en el canal? Yo creo que De los últimos cinco vídeos Gameplays Que habéis tenido en el canal Yo creo que Los cinco Los he perdido Supongo que ya Llegará el punto De que ganaré Alguna partida ¿No? Supongo Que tendré buena suerte Y los trehards Estos me toquen En mi equipo Yo creo No sé La verdad No tengo ni idea Pero tío La madre que me parió ¿Sabes? Por favor Que esté grabando un vídeo Tío Es que vamos a ver Tranquilizaos un poco Joder Lo de la jarla No pero a ver Ya sabéis que Realmente esto es Es mala suerte ¿No? Sin más No pasa nada Pero bueno Eso la verdad Que yo creo que eso Tío Que yo creo que Que todos los mapas Que están desde 2015 Dentro del juego 2016 2017 Todos esos mapas Están cambiados Todos 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 Menos alguno que otro Así que tal Pero que se juegan A día de un ranked En un ranked Y todo esto Yo creo que todos Están reworkeados Claro Tarde o temprano Le llegará la hora A Consulado Que a lo mejor Luego le hacen un rework Tipo Frontera Que no es un rework Que tú digas Hostia Le han hecho un rework Han cambiado el mapa entero A mi el rework De Frontera El rework De Clubhouse El rework De Café El rework De Que más Que más mapas Tocaron Tío El café Frontera Banco Me parecen guapos Tío Esos pequeños rework Que estuvimos en una temporada Esos tres reworks El mapa de Banco Frontera y Café Me gusta Quiero decir Están bien La verdad Entonces Realmente Quiero algo parecido Con Consulado La verdad Quiero algo parecido Con Consulado Y veremos a ver Cómo lo hace Veremos a ver Cómo lo hace La cosa es Que claro Tardará en llegar Tardará en llegar Porque como bien Ha contestado Ubi No lo tienen ni en mente No lo tienen en mente Quieren hacerlo Van a hacerlo Pero no lo tienen Ni en mente De momento Así que Veremos a ver Cuando llega Amigos Veremos a ver Cuando llega La verdad Pero bueno Hay ganitas Yo tengo ganas Yo tengo ganas De ver un rework De Consulado La verdad Que se viene Un año 7 Interesante Y sinceramente Que veniese un rework Así guapo Guapo Sin que lo avisen Mucho Lo que sea También molaría mucho Pero bueno No creo que pase No creo que pase O si Quien sabe O si Quien sabe La verdad Vale Van a tres Pampi Que estos Vale A tres Pampi Que estos Literalmente Vale Bueno Vamos a entrar Por aquí abajo No No vamos a calentar Mucho la cabeza Pero yo Pegar un cross Por aquí ¿No? Habrá alguien Por aquí Serán tan Monos De que Oye una persona Aquí abajo No creo ¿No? A lo mejor Ahora me encuentro Cocina Ya me jodería Malo No estoy yo Fino igual ¿Eh? Han dejado caer El desactivador Malo Bueno Eso es Va Bien Ha localizado Una bomba Solo queda Un enemigo El sedax Está en nuestras manos Ok Pues no está Por aquí Va a subir Por blancas O por rojas Voy a quitar El pincho ¿Vale? Bueno Me gusta Entonces es eso Tío La verdad Veremos a ver Veremos a ver Qué pasa Eh Veremos a ver Qué pasa Con el tema De los reworks Veremos a ver Qué pasa Con el tema De nuevos mapas Y todo esto Este año Sí Es que se viene cargado Este año Sí Tío Este año Sí Se viene cargado La última temporada En la temporada 4 Se viene personaje colombiano Se vienen modos Para siempre Como duelo por equipos Se viene Nuevo mapa En la temporada 2 En la temporada 2 Se viene nuevo mapa Para duelo por equipos Que se filtró ya en el canal Lo tenéis Está bien tío Está guay Está guay La verdad Que me ha gustado Demon Veil Ha sido una temporada Que me ha gustado El contenido del juego Me gusta No está mal Sí que es cierto Que todavía Siguen habiendo Puntos muertos ¿No? Durante una temporada Donde el juego Está muy muerto Donde no hay nada Que hacer Pero Pero bien Me gusta Me gusta La verdad Que a Zami Ha dado mucho juego La temporada 2 Veremos a ver Qué pasa Y también Sabéis Que me gustaría ver Es que eso Lo tengo Eso me lo tengo Que apuntar Tío Tengo que ver Que lo dije ya Buah Me acordaba de algo Tío Este fin de semana Dije Tío Yo tenía que grabar algo Tío Yo tenía que grabar algo Me acuerdo que lo dije Y es Amigos Amigas Lo de los Reworks A los personajes En forma de fanarts Que bueno Fanarts entre comillas Porque Lo del bandit Lo de bandit De que pudiese poner Más de una batería En todo esto Lo vimos En esos pequeños vídeos Barra Fanarts Reworks De personajes Y también Había uno De Dokkaebi Y de Thatcher Tío Lo quiero analizar Eso para esta semana Voy a buscarlo Porque eso Está por ahí Y ojo Porque eso Puede llegar Había un rework Para Thatcher Interesante Y también uno Para Dokkaebi Si mal no recuerdo Y otro Era el de bandit Que el de bandit Ha acabado llegando Esta temporada Así que veremos A ver con los otros Dos cambios Tío Porque Eso es interesante Tío Eso es interesante Eso quiero verlo yo Quiero traerlo En el canal Quiero Bueno Que lo veáis vosotros Porque eso puede llegar Tío Eso puede llegar En cualquier momento En cualquier notas Del parche ¿Sabéis? Y puede estar Bastante interesante Tengo un pavo aquí En las escaleras No he matado Esas escaleras De milagro Bro A ver ¿Qué cojones tú? ¿Vale? ¿Ok? ¿Cómo no te he matado? Bro ¿Qué cojones tú? Voy a recargar Cubridme ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué cojones tú? ¿Qué cojones tú? Tengo otra aquí Se ha ido la hela La hela ya tengo por aquí Me va a matar Bueno, más nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme abajo en los comentarios Que opináis Opiniones sobre lo que hemos estado hablando Como digo, esta semana Intentaré buscar esos pequeños reworks Que están muy interesantes Para traerlos al canal Así que nada, un placer como siempre Muchas gracias por el apoyo en los vídeos Como ya sabéis, siempre lo digo Y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós